A ver, ¿cómo? Aplaudiendo. Eso. Amén. Tu gloria, grande eres tú, grande son tus olas, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grande son tus olas. Dice su palabra que busquémoslo ahora que puede ser hallado y este es el momento mis hermanos que debemos de buscar de él, porque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, no hay seguridad alguna más que estar en la protección de Dios. Así es de que te doy gracias porque podemos estar aquí buscándote. Te pido que me perdones si te he ofendido. Reconozco que moriste por mí en la cruz, que llevaste todos mis pecados. Reconozco que estás sentado a la diestra del Padre. Te pido que entres en mi corazón, que guíes mi vida y que de ahora en adelante seas tú el capitán de mi vida. Si quieres, yo sirvo los taquitos, están las cocas. Vengan por taquitos para los niños. Sí, está bien. Sí. Sí. Sirve de veinte. ¿Dónde están? No, 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 no. Sí, no, 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 no. ¿Y va a ver si hay otra? No, no, la verdad. ¿Todo son de papas? No, todo son de papas para todas. No, 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 todo son de papas para todas. A ver yo voy a llegar a conseguir. ¿Las hechas? ¡Vamos a querer! Hola Mesa, casi donde estaba pensando, ¿es aquella o cuál? Mira hija, saca loco de este servicio y coja la mesa de si no. Allá no tiene ninguna banca, ni nada, ¿sí? Gracias, ya. 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 Gracias. 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 Gracias, ya. Gracias. 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 Gracias.